Mientras nos tomemos el cafecito, que tú me cuentes, amiga, si tú tuviste que besar a muchos sapos antes de encontrarme. Mi amor, dime. Yo besé sapos, iguanas, culebras, arañas. Ay, 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 yo me estaba... ¿Te preguntaste de cuando tú estabas saliendo con todos esos sapos, culebras, iguanas? Tuviste una experiencia que yo me quedé con la boca abierta. O sea, tú conoces a este hombre que es fabuloso, bien parecido, encantador, con dinero. El hombre, uno decía, es un 10. Pero cuéntale aquí lo que tú me dijiste que pasaba los jueves con este hombre. Ay, bueno, nunca pasó, gracias a Dios, porque imagínate, estaré loca yo para hacer una cosa así. Pero cuéntame, espérate, pero la relación iba bien. Él me viene y me dice que, oye, yo soy espectacular, yo siempre te voy a tratar muy bien. Bueno, tú me conoces, o sea, yo tengo buenas referencias. Pero eso sí, hay una cosa que tú tienes que saber porque yo no quiero perder mi tiempo contigo. Y yo, bueno, claro, cuéntame. Bueno, a mí me gusta verte, ver. Y yo, ajá, todo el mundo tiene ojos para ver. No, no, verte cuando tú estás haciendo el amor con otra persona. Entonces yo todo... ¡Cochino! Te lo juro que te estoy inventando. ¡Oh, my God! ¿Tú puedes creer? ¡Goloso! Ese hombre pretendía, él pretendía que todos los jueves yo me encontrara con un señor que él contrataba porque tenía ciertas características que a él le fascinaban de ese señor. ¡Oh, no! Para que él pudiera deleitarse con la escena de amor. ¡Ay, qué asco! ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, un hombre, pero ¿sabes qué? No es la primera vez que yo escucho un cuento de hombres que le gusta ver a su mujer haciendo el amor con otra persona. ¿Para acá está su cámara? Entonces, ya que hay cámara. Yo lo que le quiero preguntar a la gente es si tú estás familiarizado con eso. ¿Alguna vez te has oído los cuentos de gente que le interesa que su pareja haga el amor con otro? ¿Tú te imaginas? Bueno, me imagino que esa sería la última vez que hablase con él. Sí, realmente. ¿Tú sabes que no? ¡Oh! Porque es que llegó un momento que... Esta chica es una pícara. Llegó un momento que a mí nada me sorprendía, María. Yo decía, pero ya va, ¿qué puede haber en el cerebro de esta persona, de este ser? Entonces, tú me viste a mí un sábado en la noche. Ajá, pero cuéntame, mi amorcito, ¿por qué tan loco? ¿En qué momento? O sea, tú seguiste hablando para saber hasta dónde llegaba la locura de un hombre que quiere ver a su mujer haciendo el amor con otra persona. Exactamente. ¿Y qué te lleva a ti a querer eso? Y averiguarte algo. Y no te hagas celos. No, realmente estaba un poco loco a lo hombre. No era nada importante. Yo te voy a decir, vamos a ver, Jasmine, no tomas una fotito aquí. Vamos a hacer un... Sí, te tomo una foto. Salud a mí ya con el cafecito aquí, vamos. A ver... Café Bustelo, este es el sabor latino. A ver, sonríe María, para que salga así en prechocha. Aquí hay una fotita. Aquí hay una fotita. Una más, porque pues está muy bonita. Ajá, sí. Ahí. ¡Listo! ¡Mmm! ¡Qué alegría! Adelante, adelante. Mira, ahí está tomando la puerta nuestra queridísima... María Soledad, ven, que nos sirva, nosotros vamos para eso, para servirnos a las mujeres. Este es un cantante favorito, que es el mío también, se llama... ¡Ay! ¡Ay! ¡Vemos el mañana! María, si estaremos juntos... Este programa, amigos, es Sin Pelos en la Lengua. Créeme que las nalgas se me están yendo ya de tanto que he querido. Nunca las nalgas son las mismas. Hay gente que sí quiere volver a los 20. Vamos a ser... Bueno, pero no sé cómo van a lograr volver a los 20. Todavía no se ha creado. Eso se llama masturbación mental. Yo no sé qué es lo que tiene este sofá, pero la gente se sienta aquí y abre su corazón. No soy nadie diferente a lo que la gente piensa. En su casa. Soy una nena de campo. ¡Qué propensa! Es una que la gente adora. Me puse a la tarea de conseguirles retendientes. ¡Los solteros! ¿Quién es más propenso a levantarse de mal humor? ¡Los solteros! ¡Suscríbete al canal!